Tenemos que hablar lamentablemente de otro accidente. Esto ocurrió en la autopista de Lepiani, esto es a la altura de Lugano, exactamente en la calle Miraya. Volcó un auto con ocho ocupantes en la autopista que dejó un saldo de un muerto y el resto entre ellos había un bebé con heridas muy leves. Los heridos fueron trasladados al hospital Piñero y según testigos, el Renault Clio se desplazaba a gran velocidad cuando en una mala maniobra rozó a otro auto que se desplazaba en la misma dirección. Perdió el control y de esta manera, Volcó, ustedes lo pueden ver aquí en las imágenes. El conductor de 33 años no llevaba puestos el cinturón de seguridad, murió en el acto. En la autopista quedaron esparcidas varias botellas, ahí se puede observar, varias botellas de bebidas alcohólicas, la mayoría vacías. Lamentamos muchísimo esto porque aparte, además, podemos decir que, les vuelvo a repetir, entre ellos había un bebito con heridas leves, está bien, se están recuperando, pero iban con un bebé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!